Buenas, han pasado 5 años ya desde que me diagnosticaron Asperger. Hoy voy a cerrar un ciclo en estos vídeos que se titulan Soy Asperger o Mundo Asperger. Me acuerdo yo cuando saqué el primer vídeo, cuando me dieron el resultado, lo nervioso o lo raro que me sentía yo, me costó aceptarlo, he de decirlo, que cuando me dieron el diagnóstico me costó creer incluso yo que fuera autista Asperger. Yo fui diagnosticado con 46 años. Había oído ya con treinta y tantos, 33, 36 años, la palabra Asperger y me sentí identificado como cuando leí sobre la homosexualidad en la antigua Grecia en los libros que tenía acceso yo de niño en la biblioteca en la antigua Grecia, civilizaciones griegos, romanos, etc. Había un capítulo, ¿qué? Y entonces dije, soy gay. O sea, me sentí identificado y dije, wow, me gusta mi cuerpo, me gustan mis genitales de varón y me gustan los varones. Vale. Yo oí la palabra Asperger y dije, joder, soy Asperger. O sea, igual que supe que yo era gay con 12, 13 años, 11 años, no sé, la edad que tendría. O sea, cuando oí la palabra Asperger supe que yo era Asperger. Pero bueno, yo fui un niño normal y corriente, fui a un colegio normal y corriente, llevé una vida normal y corriente. Y sí, aunque gay y Asperger son dos condiciones con las que se nace, nadie se convierte ni se transforma, ni fluyes ni he chorradas de estas, no. Tú naces, naces así, te gusta esto, o naces así y eres eso. El síndrome de Down nace Down y el síndrome de Asperger nace Asperger. Yo, de niño, en el colegio, pues me gustaba estar solo, no me gustaba mucho la gente. En el recreo me acuerdo yo de quedarme en el pabellón de los profesores para abrirle la puerta, fíjate, prefería eso, a salir al patio a jugar. Pero bueno, yo no noté nada raro. Mi padre me decía que era tímido, introvertido, que era muy, muy tímido, que yo era muy tímido. Tuve un amigo, dos amiguitos, tenía... Luego, pues, no entendía la gente, tenía discusiones con ellos. Bueno, no es que discutiera yo, pero coño, si yo veo a hacer a una persona algo mal... O sea, ya sé que vosotros sois muy raros. O sea, los neurotípicos que me veis, que... Veis que esta persona es un hijoputa, una machista, un maltratador, un homófobo, hace bullying y en vez de... Sois amigos de él, o sea, yo no entiendo eso. Yo, es mi mundo, es mi forma de ser, yo soy Asperger. Y tenemos un cerebro, dicen, que diferente. Y claro, yo veo a hacer una persona mal a otra, y no soy amigo de esa persona. De hecho, veía el otro día al chaval de mi pueblo, al DJ, que me llamó violador, pederasta, maricón, se reía de mí porque soy gay, y hizo un espectáculo nocturno en su discoteca móvil, en las festas del pueblo de La Verbena, insultándome. Porque yo no he violado a nadie. Si hubiera justicia en España, pues, ese señor estaba en la cárcel o habría pagado una multa. Pero como no hay justicia, no hay juicios, no hay policía, no sirve para nada. O sea, creemos que vivimos en un sitio que la gente, de mi condición o de cualquier otra condición, es protegida, pero que va. De hecho, además, ser TEA es muy difícil porque no se nota. O sea, a la gente de Down se le nota, a la Asperger no. Entonces, nos discriminan doblemente. Porque cuando yo dije que era Asperger, me dijeron, ¡Ay, vas a ser tú autista! ¡Se lo está inventando! Y tuve que lidiar con eso. Es el peor insulto que le puedes decir a una persona. Es como si le dices, ¡Ah, que vas a tener tu cáncer! Esta respuesta se la dio a una cajera de un supermercado en un correfour. Cuando me puse yo la fila en la caja rápida, o una caja especial que tienen para personas con discapacidad, problemas de movilidad, o sea, gente que insía ruedas, gente... TEA, también, lo anuncio mucho por los paneles ancianos y embarazadas, etc. Pues yo, como soy autista, me daba ansiedad... De esto voy a hablar luego. Me daba ansiedad las colas. Y cuando pusieron fila única... Yo no sé... Es que yo hacía muchas cosas desde niño que no sabía que eran por ser Asperger. Yo tenía pocos amigos, tenía... Me costaba socializar. De hecho, estudié ciencias de la información, pues, para... De la comunicación, para comunicarme, porque notaba que no cogía los chistes. Yo también lo noté y le dije a un amigo, oye, avísame cuando me estén hablando en broma, cuando me estén vacilando, hazme un gesto, una seña... Yo tenía un amiguito desde niño, a los ocho años, tuve un primer amigo. Y le dije, oye, tú que pillas las bromas, los chistes, la sironía, los vaciles... Indícame con los ojos, así muéveme las cejas. Yo que sé, hazme algo para que vea yo en ti que me están vacilando. Porque yo no sé cuándo me están hablando en serio o cuándo me están hablando en bromas. Y esto lo dije yo con ocho años, nueve años, doce años. Y yo no había oído, no sabía de mi Asperger. O sea, a mí me molestaba el ruido, a mí me molestaban las multitudes, a mí me agobiaba mucho salir en clase a la pizarra, que me viera toda la gente. O sea, a mí me gustaba pasar desapercibido, a mi padre también, a la mili. Yo siempre he pensado que mi padre, a raíz de lo que he estudiado en estos últimos cuatro años sobre el autismo y el Asperger, he pensado que mi padre era también como yo. A autista Asperger no diagnosticado, pero él no diagnosticado. Yo tengo el diagnóstico de Autismo León, pero con cuarenta y tantos años. ¿Y por qué fui? Porque la gente me llamaba raro, antisocial. Bueno, yo salía con mi perro. Y nunca ha sido mucho de salir. Mi padre no salía de casa. Básicamente salía con mi madre y conmigo a pasear y con los hermanos luego que tuve. Y salimos. No iba de bares, no socializaba mucho. Y le he conocido dos amigos. Uno de infancia y otro de edad adulta. Le he conocido dos, tres amigos. Ha sido una persona poco social. Muy familiar y que tenía sus cosas y hacía poesía. Le gustaba la jardinería, sabía dejar árboles. Cada uno. Asperger tiene sus obsesiones que se especializan. Y mi padre se le da muy bien. Te cogía un rosal bravo. Le cortaba ahí en V. Le pegaba con una tela. Y hacía un injerto. Y te sacaba de una misma planta de rosal cada rama de un color. O sea, hacía breguerías. Mi padre nunca fue diagnosticado. Yo sí. Y ya te digo, el primer rechazo que recibí. ¿Qué vas a hacer tú autista? O sea, lo está inventando. Yo qué sé, para dar pena. Y a mí, pues yo que me costaba quererme el resultado del diagnóstico que me habían dado en Autismo León, pues todavía me encontré con otra frontera. En vez de la gente. De hecho, el primer vídeo que tengo aquí en este canal de Soy Asperger, lo utilicó una persona, mala persona, una mujer, para retuitearlo por WhatsApp y insultarme como que yo me estaba aprovechando, me estaba inventando. No sé si dijo una enfermedad. A ver, el Asperger no es una enfermedad, es una condición de vida, es una forma de ser. Bueno, yo os estaba diciendo que me molestaba el ruido. Me acuerdo yo que cuando hicieron una concentración de coches en mi calle, una vez al año, me cabré mucho porque el ruido de los coches, de los motores, yo no, en aquel entonces no sabía que era Asperger. Y claro, igual la gente me oía y me vio gritar, que esto es lo que le pasa mucho a los padres con niños autistas, que el niño tiene un berrinchi, no saben por qué, y yo tampoco, pues en aquel entonces no sabía por qué. A mí me molestaba el ruido, a mí me molestaban las aglomeraciones, me molestaba el jaleo y que pusieran un espectáculo de una concentración de vehículos clásicos, que me encantan los coches, por cierto, es uno de mis hobbies, también me gustan los trenes y yo soy un poco friki. Pues oye, que me agobiaba, o sea, oír el ruido de los coches, de los motores, que luego verlos está, me encanta, pero el jaleo de gente y la confluencia que se, y entonces igual tuve un pronto, una reacción así un poco, no sé, violenta no, pero como de rechazo, o sea, y yo no sabía por qué, o sea, a mí me molestaba cuando una amiga mía cogió un bar, aquí a lado de las piscinas, un bar de estos, un chiringuito de verano, un chiringuito de playa, y se le ocurrió hacer una fiesta nocturna, reaccioné mal, o sea, yo reaccioné mal porque a las dos y media de la madrugada, pues quería dormir, y el boom, 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 de los cristales en la discoteca, que me retumbaba el vidrio, la onda, aunque no se oía la música, oía el boom, 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 porque oímos más. Pues me molestaba y le mandé un whatsapp y le dije, baja el puto volumen de una puta vez, no sé qué le dije, igual muy directo, muy, se lo podía haber dicho de otra manera, pero yo estaba cabreado, o sea, yo tengo mis, esto, mis meltdowns, mis updowns, que luego lo he estudiado estos, Asperger, pero un niño pequeño, de poca edad, muchas veces tiene estas reacciones y los padres no saben qué le pasa, y es que el niño es autista, Asperger, y no ha sido diagnosticado, y yo soy adulto, por eso he hecho esta serie de vídeos en este canal que empecé hablando de política, y bueno, empecé hablando de videojuegos, de política, etc., de todo, por eso me censuraron, me banearon, incluso tengo desmonetizados por YouTube, democracia del siglo XXI, pues para hablar de política y de cosas de críticas a las negacionistas, ya sabes, pues no me ve nadie los vídeos, ¿no? Pero bueno, yo los sigo subiendo, me da igual, quedarán para la posteridad si no me aburran el canal como me aburraron otro. Bueno, pues había cosas que me molestaban, y yo no sé ya por qué me molestaban, y ahora sé por qué me molestan, pues la Asperger. He leído, me he instruido muchos grupos, un poco obsesivos de hogar, pues para conocer, pero me gusta conocer, una vez tuve una... se me hinchó el ano, por nada de lo que penséis, nada gay. Una quemadura de un gel de ducha, un shampoo, que resultó ser abrasivo, que luego leí que había salido un lote defectuoso que lo retiraron, y hay noticias en un supermercado de barato, y una marca barata, no voy a criticar, pero bueno, ya buscaréis. Y me obsesioné a ver qué me pasaba a mí mismo, y busqué todas las referencias, incluso fui al médico, tardamos en ir al médico, lo oí el otro día, las personas somos más sufridas y las mujeres más, y cuando vamos tarde, y luego no nos quieren atender, porque yo he tenido problemas para que me atiendan, porque piensan que vamos el primer día con el primer gesto, el primer quejido que es lo que suele hacer la gente NT, neurotípica. Yo igual, cuando voy ya ha pasado una semana, cuando veo que aquello no se soluciona, voy. O sea, cuando yo voy al médico, ya ha pasado una semana, por lo menos, y veo que no... a pedir una opinión de un experto. Bueno, pues fui al médico, luego fui al especialista, luego fui al hospital, derivado de uno a otro, y... y me querían hacer una colonoscopia, y decían que era un hemorroide gigante, y... y bueno, al final resultó ser una quemadura, una abrasión química, por un champú o gel de ducha. ¿Qué quiere decir? ¿A qué he contado yo este episodio un poco escatológico? Pues que me obsesioné con el tema y busqué todas las posibilidades en Google e Internet, en foros médicos, y... de los síntomas y esto, y llegué yo incluso a un diagnóstico más correcto y certero que... sin ser médico, de lo que me pasaba a mí, no era un hemorroide. Y me diagnosticaron tanto la médica de cabecera, la especialista y en el hospital, todo el mundo creyó, y era una... y luego me he dado cuenta que ha habido a más personas que con la misma marca de productos, una marca muy conocida de productos de cosméticos y de belleza del supermercado este barato, la ha pasado. Y hay artículos con cosméticos, con geles, con champús e incluso con un protector solar. Bueno, a qué... pues nos obsesionamos tanto con un tema que investigamos mucho y logramos mejor resultados. Y por eso yo he hecho estos vídeos. O sea, como me he obsesionado tanto con el tema, he estudiado tanto, he visto cientos de vídeos Asperger. Estoy en... igual una decena o docena de grupos Asperger de Facebook. He visto vídeos de autismo, de España, Latinoamérica, Perú, Chile, Argentina, en todos los idiomas de niños Asperger, de mujeres Asperger, que dicen que se le confunde muchas veces el diagnóstico de una mujer con bipolar, TDAH, trastorno límite de la personalidad, o sea, que a las madres que dicen que su niño parece autista en nuestros grupos y parece ser que no le diagnostican bien. Hay muchos diagnósticos erróneos. De hecho, yo tuve depresiones en mi juventud. Fui al hospital por una de ellas. Me dio un ataque de estos, un meltdown, un shutdown. Bueno, yo rompí todo. Bueno, rompí las baldas, rompí los muebles de mi habitación. Me dio un... pues... Podríamos decir una pataleta, ¿no? A mí me saturas, me saturas, me agobias y estallo. Pues en aquella vez estallé y pensaban que estaba loco. O sea, mi primer diagnóstico no lo he mirado en el historial médico. No sé si tengo acceso a mi propio historial médico, pero estoy seguro que pone alguna cosa así de que estoy loco. Y en el hospital de Cruces, me parece que era cuando fui a preguntar por mi padre... ¿Qué hacemos cosas raras los Asperger? A ver, a mí me dio mucha ansiedad la situación de que un médico me dijera, sin filtros además, yo no sé si sería autista o es que no tenía tiempo, seguramente que no tenía tiempo, me soltó así. Tu padre tiene un cáncer de páncreas, le quedan seis meses y se va a morir. Esto se lo dijo a mi madre un viernes y a mí me lo dijeron así de sopetón, pero así de sopetón, en mitad de un pasillo. Sanidad pública en España, ¿no? Y a mí me costó asimilarlo, porque además luego me enfrenté a un agobio. Esto lo he publicado en mi libro, Mi padre tiene cáncer, una edición muy limitada. Este no aparece en Amazon. Tengo seis libros en Amazon más este. Y comenté toda mi odisea y mi peripecia en el hospital y demás. A mí me agobiaba mucho. Entonces mi madre quería que no le dijéramos a mi padre el diagnóstico, o sea, que no supiera mi padre que se iba a morir en seis meses. Y mi hermano y yo queríamos informarle a él que se iba a morir, pues para si quería hacer alguna cosa, sus últimas montades. Y yo me debatí entre hacerle caso a mi madre, o sea, respetar a mi madre o a mi hermano y a ver que entenderás la razón, porque es una situación así, un poco, bueno, un poco, ¿no? Muy traumática. Entonces, yo quise, en las series estas de Chica Gómez, que ves en otras series, o Divinity, me parece que le estaban dando en televisión española, o sea, en España la televisión, en el canal Divinity, pues tienen, claro, es la sanidad de Chicago, es Estados Unidos y es privada y tienes que pagar el médico, ¿no? Tienen en urgencias un psiquiatra. Pues a mí se me ocurrió que tenía un ataque de ansiedad y además me hacían llevar mascarilla en un sitio, yo tenía excepción médica para llevarla, pero me agobiaba y me quedé. La situación de la ansiedad de mi padre, más la situación de la mascarilla, más el COVID, más los enfermeros médicos persiguiéndome porque me quitaban la mascarilla, porque no podía respirar, porque a mí me agobiaba, etcétera. Terminé en urgencias y terminé en urgencias y le dije a las urgencias, quiero que me vea un psiquiatra, quiero hablar con un psiquiatra, porque quería contarle mi experiencia, porque yo estaba agobiadísimo y debieron ver mi historial de aquella vez que me dio. Yo una vez me escapé de casa y otra vez me intenté suicidar. Es bastante habitual que la gente Asperger muera, se suicide, porque nos maltrata la sociedad. La sociedad no nos entiende, como no me han entendido a mí, a mí la, eh, os he puesto aquí en el vídeo, de la chica esta que, que era amiga mía y le dije, coño, baja el volumen de la puta fiesta de los cojones, que ya es, son las tres, ya era a las tres y media de la mañana, igual. Igual empecé a las dos, dije, voy a ver si acaban a las dos y media, esperé hasta las tres, igual a las tres y media y hasta ahí le dije, baja la música de una puta vez, baja el puto volumen o no sé cómo le dije. Y luego vino un chaval, pues la gente es poco empática, luego dicen que los que no somos empáticos somos las personas con autismo. Tienes una persona en la calle que yo no sabía que era Asperger, entonces me molestaba el ruido, como mucha gente, el ruido daña, el ruido mata. Y a las personas autistas más. Proporcionanos un entorno tranquilo, baja el de los decibelios, haz tu fiesta, pero un poco más, baja. No ponen una hora sin ruido ahora en las ferias. Pues no jodas a la gente que tiene una. Pero como yo quiero fiesta, yo quiero fiesta y si hay que joderte se te jode. Yo tengo aquí a la Guardia Civil que la he llamado decenas de veces, porque violan la ley de decibelios, está violada siempre. Pero bueno, la Guardia Civil, como dice que es la fiesta del pueblo, que lo permite, hace lo que quiere. Y he ido al juez, al juzgado, pues presenté incluso cuando el DJ este me llamó delito de odio, clarísimo, es clarísimo. Pero bueno, la justicia en España, que lo tenía que haber presentado por lo civil o por lo penal, no sé qué. Luego los abogados como no me entienden, yo fui y dije, oye, mira, lo tengo grabado, se oye el audio, mira lo que han dicho de mí. Además fui a una abogada, fui a una abogada lesbiana. Aquí dije, bueno, tendrá empatía con la gente LGTBI. Que va, me dijo que no me atendía. Que si el juez decía que no sé qué, que no me... O sea, en vez de ayudar a la gente que tiene un problema, le ponemos trabas. Me he encontrado trabas, obstáculos burocráticos, administrativos. De hecho, yo he aparcado en la plaza de discapacitados alguna vez porque no encuentro la otra plaza. Pero claro, no tengo el papel. ¿Por qué no tengo el papel? Porque no he ido a hacer todos los trámites burocráticos. Si no... Si una persona necesita, porque tiene una discapacidad y tiene la discapacidad que le impide solicitar esos trámites y no tiene a quién pagarle para que te los haga, joder, se queda sin la ayuda. Eso es España, ¿no? España en los últimos años, igual antes era mejor. Bueno, lo que os estaba diciendo, que vuelvo a la cola del supermercado del Carrefour, no pareces Asperger. Y le dije a la caja del supermercado, mi padre tampoco parecía que tenía cáncer porque los primeros meses, sobre todo los dos primeros meses, tenía un... Siempre tuvo un color rosado, bueno, hasta que yo le vi los tres primeros meses, los tres últimos ya no le vi. Y le dije, mi padre tampoco parecía que tenía cáncer. Igual fui algo literal o sin filtros, no sé cómo nos dicen. Yo tenía que aprenderme todos estos términos médicos, técnicos, porque yo no sé, o sea, yo no soy médico, no soy psicólogo. Yo siempre he hablado del autismo Asperger, pues desde mi propia experiencia y cómo lo he vivido yo, pues porque, como os estaba contando, un niño no se puede expresar. Y yo como adulto y Asperger entiendo por qué esa rabieta, por qué esa papeleta... Es que mi niño de repente no sé qué y está alterado. Digo, pero ha pasado algo, le hacen bullying en el colegio, ha cambiado algo de su rutina, han puesto un ruido, una máquina de estas a hacer obras en la calle porque están haciendo una janja y entonces igual eso es local. Pero los padres no lo ven, porque a ellos igual no les molesta o no les molesta tanto y no son capaces de pensar ni se dan cuenta de cosas que me doy cuenta yo porque, como una persona, un niño Asperger es como yo, y yo igual soy muy leve en algunos rasgos, yo noto, veo y puedo ayudar a muchos padres y madres a decirles, oye, y por eso subí estos vídeos. Porque yo desde adulto entiendo unas cosas que el resto de la gente, o el resto, o los niños autistas, son incapaces de explicar, en algunos casos, porque he visto a un chaval, no sé si chileno, me parece que era de Chile, superfamosos en redes sociales, que, joder, cómo se explica el chaval, parece Greta Zambera, y hay otro español, bautista, también, con diez no sé qué años, y joder cómo hablan los chavales. A mí me cuesta hablar, yo me quedo bloqueado, yo tengo que prepararme en las conversaciones, yo tengo que prepararme en las situaciones y no soy capaz de reaccionar y me puedo quedar bloqueado. Yo cuando me pusieron una denuncia falsa, un concejal que contrata a su hermano, un concejal de fiestas que contrata al grupo de música de su hermano, lo ha hecho once años seguidos, me puse una denuncia falsa porque le decía que atentaba contra su honor y le dio un jurado y calumniaba. Dije, no, yo pongo que tú te contratas a ti mismo siendo concejal de fiestas, contratas y llevas once años contratando. La juez pensó que era la denuncia falsa y que le estaba calumniando, porque decía, joder, ¿qué cosas dice este? ¿Tendrá algo contra el concejal? Dije, no, no, si yo voto, al mismo partido, le he votado al hecho de concejal, pero claro, no nos creen, o sea, y hombre, yo entiendo que a la juez le costase creer que un concejal de fiestas de un pueblo contratase a su hermano y llevase ocho años contratándole. Para las fiestas del pueblo todos los años, ¿quién actual? El grupo de música del hermano, el concejal. Y pensó que cuando yo lo publicaba en el periódico local, yo hago un periódico local, soy autónomo, terminé mis estudios de ciencias sociales y de la comunicación o de la información, periodismo, terminé haciendo un periódico local y soy mi jefe y trabajo desde casa. Pues, claro, es que sonaba, dice, joder, este se está metiendo. No, no, yo estoy diciendo la verdad literal sin filtros. Hay veces que, lo he dicho aquí en algún episodio, no me quiero repetir, que no nos creen, o sea, The Good Doctor, primer episodio, Bright Minds, etcétera. Somos atacados los autistas encima que tenemos nuestra... porque no nos creen la gente cuando decimos la verdad, porque claro, es que hay cosas reales que son increíbles que pasan en este mundo. Si le digo a la juez, oye, que este concejal ha roto la plaza que había delante de mi casa, que había unos jardines preciosos con siete árboles, dos banquitos del parque, una fuentecita, para traerme la fiesta del pueblo a mi calle, porque sabe que soy autista y como perdió el juicio de la denuncia falsa que le puso. Es que la juez tenía que haber dicho, mira, denuncia falsa, juzgado. Denuncia falsa para intimidarle. Te juzgo yo. Intimidación, coacciones, amenazas, atentado contra el honor. Porque claro, decían que yo publicaba algo falso, de toda falsedad, cuando publicaba algo literal. O sea, yo dije, el concejal se contrata a sí mismo y contrata a su hermano, plas. Y hubiese bastado investigarlo y había más delitos. Pues la juez, nada, lo archivó todo y le dije, coño, informa la fiscalía. A mí me decían todo el mundo, seis abogados me dijeron, prevaricación, delito de prevaricación. Bueno, pues como me pusieron la denuncia falsa para ver si me avenía, para no ir al juzgado a pagarles a ellos una indemnización y admitir yo que lo que había publicado era falso, de toda falsedad. Una persona normal, igual neurotípica, pues para no meterse en líos y no ir al juzgado, les hubiese pagado lo que me pedían. Además, me pedían una cadena simbólica de un euro, pero yo no iba a admitir que yo publicaba mentiras cuando publicaba la verdad. Que incluso aunque le hubiese admitido que decía algo falso, todo el pueblo sabía, porque hemos visto todos los años, 11 años lleva el grupo de música del hermano del concejal actuando a las fiestas mientras él ha sido concejal que lleva cuatro legislaturas. Paró un poco cuando lo juicio, pero ha vuelto a... y ahora me lo pone delante de casa, enfocando los altavoces delante de mi casa en un claro delito de odio, pero aquí la policía no hace nada. Bueno, os diré una que no tendría que contar. Yo he ido a la Guardia Civil, le he mostrado una foto de una plantación de marihuana y le he dicho dónde están las 25 plantas y la Guardia Civil no ha hecho nada, o sea, este es el nivel de la policía en España. Pero bueno, la Guardia Civil en España ve que los superiores hacen cosas ilegales, que en Barbate no hay medios y que les mandan a morir, que el grande Marlaska sabía que la situación y tampoco les... y nadie... es que nadie investiga, porque los jueces no tienen medios, porque el Estado no se los da y la policía ya pasa del municipio y dice ¿para qué vamos a ir a...? Joder, encima las tienen en su casa, tenemos que pedir una orden de registro, eso es mucho jaleo. Justicia en España. Aquí la policía podría venir, ah, pues mira, violan el volumen de Civil News. Hay una persona, había una persona con cáncer, no la dejamos dormir, tenían que haber multado al ayuntamiento, pero no hacen nada. O sea, la justicia y la policía, para proteger a las víctimas, no. Entonces he tenido que... cada año, cuando me hacen la fiesta tres o cuatro veces al año, porque en mi pueblo hacen tres fiestas, por lo menos, con ruido, de dos o tres días de discoteca móvil, y además el concejal dice, a veces el domingo no viene en discoteca móvil y la ponen después de la orquesta para joderme. Le dice el concejal, vamos a joder a mí, porque a mí me quieren joder, porque, claro, publiqué que contrataba a su hermano y le sentó mal. Entonces me odian y dice, vamos a enfocarle los altavoces contra la ventana porque es autista. Porque ya lo saben, lo dije. En aquel entonces, cuando me pasó aquello, no lo sabía, pero luego ya, tiempo después, lo sabe todo el mundo. Porque además la excepción de la mascarilla lo utilicé cuando el COVID, la pandemia. A mí me agobiaba llevar algo tapándome. No llevo pulseras, no llevo collares, no llevo... Y llevar una goma aquí pegada, pues me agobiaba. Entonces pedí la excepción médica y me la dieron, porque en España, mira, algo bueno que teníamos era los CEA que no teníamos obligación de... Aunque nos perseguía la policía, ¿eh? Policía en España. O sea, os estaba diciendo antes que la Guardia Civil no, pero para multar y hacer cosas ilegales y perseguir a la gente violando la libertad de circulación, etcétera, por órdenes. O sea, tenemos una policía, aunque no se saben los derechos humanos, o que ha captado órdenes para que... Aun violando los derechos humanos, para que no les... Los políticos, los jefes... ¿Cómo va a detener a un jefe que comete un delito a un político que comete un delito? Bueno, pues termino, porque ya me he alargado el vídeo de hoy. Pues os decía que, como no se nos nota, en la cola del supermercado me pasó esto porque a la chica que iba delante de mí en silla de ruedas, pues se le veía que iba en silla de ruedas a una pareja de ancianitos, aunque no les vi ningún problema, pero bueno, eran ancianos... Digo, vale, pues... Y a mí me dijo, hostia, que no pareces Asperger. Estás en la fila equivocada. En fin, no sé qué os iba a decir. Ah... Estaba dando vueltas sobre el tema del autismo de vídeos del canal de... Yo creo que he hecho un compendio, un resumen. Hay muchos diagnósticos erróneos, os estaba diciendo con mi caso, a mi hermano, por ejemplo, yo siempre he pensado que mi hermano tiene algo también de autista, ¿eh? Pero a mi hermano le han... Mi hermano ha ido por la pública y le han diagnosticado, pues, ansiedad. Le han diagnosticado obsesión. Le han diagnosticado depresiones, episodios puntuales. Pero ver en conjunto... Leía el otro día de una mujer, una madre, que pensaba que su hijo podía ser, porque estaba en un grupo de Facebook, que podía ser Asperger, y decía que el psiquiatra o la psiquiatra del niño dijo que sí, y que luego el comité de expertos, no sé qué, que hizo la valoración, dijo, es que mira los ojos, mira no sé qué, o tiene no sé qué bobadas, y entonces no puede ser. Y digo, coño, ¿puede ser? Y le dije, el comité de expertos, de expertos, nada. O sea, que hay muchos diagnósticos erróneos. Llegar a un diagnóstico, a veces se tarda muchos años. Hay mucha gente que... Coño, yo reaccionaba, pero la gente que también podía tener empatía. Dices, coño, es una persona. Le estás molestando, no sabemos por qué, pero le molesta el ruido. Ponemos la música muy alta, pues vamos a bajar un poco la música. No, que se joda, que es la fiesta del pueblo. Vamos a ver. Es una persona... Tenía un vecino enfermo de cáncer enfrente. Y le pusieron los altavoces hasta las 7 de la mañana. No dejándole dormir. O sea, se puede ser más hijoputa alcalde y concejal. Luego, es que a mí me sorprende que esa persona, ese alcalde, ese concejal, después de haber hecho eso, tenga amigos y le vota alguien. Todavía salió votado. O sea, un señor que es tan... Hijo de puta. No se puede decir de otra manera. Un hijo de perra. Tienes un vecino del pueblo con un cáncer terminal que necesita descansar por la noche. Vamos a poner que haces una verbena de 11 hasta las 2, ¿vale? Llévate la discoteca móvil para otro lado, para donde no molestes, porque hay campas. Es que encima hay sitios donde pueden hacer la fiesta para los chavales sin molestar, pero si la hacen en un sitio para molestar, es que lo hacen con la mala intención de molestar. Y la hacen con mala intención de molestarme a mí en venganza porque puse en conocimiento de la Fiscalía, que no sirvió para nada, pues que el concejal de fiestas contrata a su hermano y lleva 11 años o 12 ya haciéndolo. Y bueno, pues como yo soy el concejal y aquí la policía no hace nada, pues cometemos un delito de odio año tras año y le dicen al DJ, ponle los altavoces y enfóqueselos hacia la habitación. Esos son los primeros años, que luego me he buscado noches de hotel o me largo de casa. O sea, una persona autista, que su lugar seguro tiene que ser su domicilio, van a molestarlo a la puerta de su casa, a tirarle cohetes, a hacerle ruido, a ponerle chavales borrachos con peñas, que se emborrachan y se ponen hasta las trancas, y empiezan a dar gritos a las trancas de la madrugada, porque me ponen la barra enfrente. Y entonces son todos los chavales gritando a las 3, 5 de la madrugada y ponen ahí el DJ en claro delito de odio, que el DJ es el mismo que salía en el otro vídeo, en un audio, diciendo el de la JJ. O sea, una persona... A ver, a un autista el ruido es como si te dan a ti una apuñalada. Nos destruye, o sea... La diferencia es que... Bueno, no tanta diferencia, porque yo he visto dar apuñaladas a alguien y la policía no actuar, o sea... Bueno, en mi pueblo, en una fiesta, apuñalaron a un chaval y sí, bueno, ya le metieron en presión provisional porque tenía intercedentes, pero si no... O sea, coño, si a una persona le das una apuñalada y es un delito, apuñalar a un autista haciendo ruido a ver delante... Es como poner la discoteca móvil delante de un hospital. En serio. Es lo mismo. Juristas, jueces, policía en España. A nadie se le ocurriría poner ruido o una discoteca o un pub al lado de un hospital o un centro sanitario. Porque la gente del hospital necesita descansar por la noche. Pero nadie piensa en los autistas. Bueno, sí, hay pueblos que ponen en las fiestas la hora de... Sin ruido, en la vena, en la feria... Para niños autistas. Ya está empezando a haber concienciación. Pero yo, mira, la Guardia Civil... La Guardia Civil lo sabe. La Guardia Civil ha recibido 10 denuncias de mi parte llamadas a las 3, a las 5 de la madrugada, diciéndoles, coño, que me está temblando la casa. Y les importa una puta mierda que maten a un chico autista. Porque a mí me daña. Me causa daño mental en mi salud mental. Me altera mis rutinas. Me altera mis ciclos de sueño. Me altera mi tranquilidad. Mis rutinas me gustan. Mi tranquilidad, mi... Qué bueno, que hay fiesta y que hay agobio. Vale. Hasta las 2. 2 y media de la mañana. Pues me parece muy bien. Son las fiestas del pueblo. Pero de 2 y media o 3 de la madrugada hasta las 7, prohíbe molestar a las personas porque las personas quieren dormir. ¿Autistas o no autistas? Esto sería en un mundo decente, pero vivimos en un mundo indecente. Nos llenan la salud mental. A mí me... Me altera muchísimo. Y no soy autista autista. Soy Asperger. O sea, no soy la de Bright Minds. Que... Pero, joder, me altera. Y además esto nos daña. Porque... La ansiedad. El estrés. Todo esto que provocan los cambios. Dañan el corazón. O sea... A mí... Y a todos los chavales Asperger. Esto lo tenía que hacer un juez. La juez lo ve. Y la policía lo ve. Y no hacen nada. Nos están matando. O sea, nos están matando. Nos están matando cuando nos ponen... Unos bafles debajo de casa. O una fiesta. O un acontecimiento. Coño, que anda que no habrá sitios en toda la ciudad. En todo un pueblo. Para llevar estos. Donde no sea uso residencial. O ponerlos a unos horarios. Para compaginar con quien quiera divertirse. Con quien quiera descansar. Y más, sobre todo, si en esa zona vive una persona enferma de cáncer. O enferma de cualquier cosa. Que necesite dormir. Y ya no te digo un niño con autismo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esto es todo lo que os tenía que hablar. Muy buenos días. Asiores. Gracias.